Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de cinco días en esta agradable ya tarde de miércoles once de noviembre. Estamos arrancando un nuevo espacio de información y análisis. Como siempre digo, trayendo los temas del momento con entrevistados de primer nivel para que todos ustedes del otro lado puedan saber lo que acontece en cada sector y puedan tomar con esa información tan valiosa las decisiones pertinentes desde donde le corresponde, sector público, sector privado o donde hoy les toque estar. Hoy tenemos un entrevistado de primerísimo, primer nivel. Hablamos de una entrevista exclusiva, una reciente designación al frente de la Federación Latinoamericana de Bancos. Está con nosotros el señor Beltrán Macchi, ya presidente electo de la FEDA, van para conocer un poco de los grandes desafíos que se vienen a partir de ahora. Esto por primera vez, esto es un acto histórico porque por primera vez Paraguay está al frente de la Federación Latinoamericana de Bancos y esto más que una vitrina, esto estaría representando un gran compromiso para nosotros como país, por supuesto, ahora en adelante. Hablamos de inclusión financiera, hablamos de potenciar todos los accesos a la bancarización también de la población y por qué no de toda la región. Pero esto ya con nuestro invitado a continuación. Beltrán Macchi, presidente, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo especial para ustedes. Un placer estar contigo, David. Presidente, ¿cuándo se da la designación oficial, la firma del documento ya para que usted sea totalmente precioso? En minutos se inicia el acto de clausura de la Asamblea. En estos momentos estamos en presencia de una presentación de una experta en el COVID que está haciendo un repaso de cómo está este tema en Latinoamérica y en el mundo. Y bueno, después iniciamos el proceso de clausura de la Asamblea y ahí es un momento de traspaso de manos, digamos. Qué bueno, señor presidente. Como le decía atrás de cámaras, más allá de ser algo histórico, es un compromiso tremendo de que Paraguay por primera vez esté al frente de una federación tan importante, aglutinando a más de 600 bancos a lo largo de 19 países, ¿no? Así es. Es un honor primero que el Consejo de Gobernadores que representan a las asociaciones de los distintos países hayan hecho esta designación en mi persona, pero a su vez creo que es el fruto de un trabajo que a instancia de varios colegas iniciamos hace algún tiempo de tener mayor presencia en este foro, porque Celabán es una plataforma muy importante para reuniones bilaterales con la presencia de todo el sector financiero global, diría yo. Y en ese sentido creo que en los últimos años Paraguay ha destacado por una presencia masiva de colegas, se ha hecho conocer, hemos hecho presentaciones de Paraguay, el Banco Central ha acompañado y la CEPELAT también en su momento estas presentaciones. Así que creo que es la conclusión de una etapa y además tenemos la sede para la Asamblea General del 2024. Así que todavía nos queda ese desafío por delante, una asamblea donde cuando la hacemos en forma presencial, que este año es la excepción, hay como 1.600 personas, 1.700 personas y más que participan en esa asamblea. Así que nos queda ese desafío todavía. Qué bueno, eso hay que notar en la agenda, una oportunidad más que especial va a ser esto. Ahora, presidente, le consulto, ¿quién ocupa a partir de ahora el cargo del gobernador titular de Paraguay en Tecelabán? El gobernador titular de Paraguay es el señor Raúl Vera, que es el presidente de la Asamblea General del Banco. A mí me toca, digamos, la presidencia del comité ejecutivo del Consejo de Gobernadores. Ya, un poco para ir conociendo ese esquema, ese panorama de cómo se desenvuelve. Y que se viene a partir de ahora, presidente, el compromiso, el objetivo principal de la Asamblea General del Banco, como decía, es potenciar la inclusión financiera, un poco de educación también, y por sobre todas las cosas, promover esta bancarización que, bueno, a nivel Paraguay estamos todavía bastante bajos en comparación a otros países de la región. Así es, la primera, la tarea, la primera gran tarea es, en medio de esta pandemia, digamos, han surgido distintas iniciativas, avances tecnológicos importantes, ha cambiado, digamos, la experiencia del cliente del sector financiero, hay nuevas costumbres, nuevos usos que vinieron para quedarse, y la primera gran tarea va a ser reflexionar sobre las distintas regulaciones y cuáles de esas regulaciones deben quedar, porque contribuyen a la misión fundamental de los sistemas financieros de los bancos, digamos, que es velar por la estabilidad del sistema, en primer lugar, y sobre todo precautelar los depósitos, que es como la mercadería de los bancos, digamos. Así que tenemos una gran tarea en esto de entender todo esto que pasó, recuperar, digamos, las mejores regulaciones, identificar las mejores regulaciones, y volver a centrar, digamos, estas regulaciones para que los objetivos de bancarización, de inclusión financiera, de combate al lavado de dinero, etcétera, sean una realidad. Yo creo que esa es una gran tarea de inmediato, digamos. Además, por tu plazo, hay otros desafíos. Yo te decía que la BAN es una plataforma de networking, donde en la Asamblea, sobre todo, buscamos conectar a los bancos de Latinoamérica con los bancos del resto del mundo, con los grandes fondos de inversión, con los organismos multilaterales. La BAN también es una plataforma de diálogo entre organismos internacionales y los reguladores del sector bancario y las instituciones bancarias. Ahí es donde se va a dar seguramente esta discusión que yo te decía de identificar las mejores regulaciones. Últimamente, la BAN también está ofreciendo servicios que tienen que ver con la seguridad en términos de evitar el ciberdelito. Y básicamente es una plataforma donde buscamos cultivar los intereses comunes, avanzar en el desarrollo del sistema financiero, de los servicios financieros en los distintos países de la región. Presidente, un poco para entender, en términos comunes, para aquellos que no estamos muy adentrados en este sistema, ¿cuál sería el formato o el procedimiento básico? Si Paraguay tiene una regulación financiera que le funciona, que es efectiva a lo largo de los años, ¿esto se propone ante la FELAVAN para que otros países puedan implementarla? Lo que hacemos es compartir la regulación vigente en todos los países, analizarla y elegir los temas que vamos a discutir con los reguladores. La última sesión de trabajo público-privada con los reguladores tuvo que ver con cómo abordamos la digitalización, cómo nos subimos a la digitalización, dado que hay países que tienen regulaciones muy modernas, hay otros que estamos un poquito detrás, y tenemos la posibilidad de traer experiencias, sobre todo de Europa, que de alguna manera lidera la regulación sobre estos temas que son de avanzada, digamos. Dada la experiencia que ellos ya tienen en regulaciones más consistentes son un buen modelo para seguir, pero tenemos las limitaciones propias de los países. Hay países que tienen más servicios digitales en general, más penetración de los teléfonos celulares, más penetración de la conectividad misma, etc. Y eso de alguna manera hay que ir armonizando. Pero lo que buscamos es una armonía regulatoria que también asegure los servicios a la población de una manera consistente en el tiempo, lo más eficiente posible, y respondiendo un poco a las necesidades de acompañar el desarrollo de los países. Eso categóricamente, y mencionando también que para hoy, más allá de estar rezagado, en cuanto al tema digital, hemos tenido un pequeño, un poconcito importante en medio de la pandemia que obligó a tantas empresas a migrar, digo, bien al sistema digital, a ofrecer canales de e-commerce. Es decir, dimos un salto importante, presidente, que si bien seguimos rezagados, ya no tan rezagados de los otros países, ¿no? Yo creo que hemos dado un salto tremendo, y creo que lo que queda es lo más importante. Es como que le perdimos el miedo a todos los niveles de incorporar la tecnología a nuestros productos, a nuestros servicios, a nuestro negocio, desde el chiquito hasta el más grande, ¿verdad? Y creo que eso va a hacer la economía paraguaya más eficiente en el mediano plazo. Va a tener un impacto muy importante en el nivel de la eficiencia porque también hay que reconocer que el Estado está avanzando en la digitalización y necesitamos que avance en el mismo ritmo, digamos. Entonces, creo que esa conjunción de avance público-privado nos va a dar la posibilidad de una economía más eficiente en beneficio de todos. Es así mismo. Presidente, antes de hacer la pausa, ¿la asamblea qué hora termina hoy? Hoy termina las 16 y 45, perdón, 15 y 45 de Paraguay en la Samba. Ok. Y ahí en ese momento se hace, digamos, la presentación oficial. Sí. Ahí se hace un pequeño, una pequeña ceremonia de traspaso de maldueña. Qué bueno, vamos a estar haciendo el seguimiento. Quiero hacer la pausa con estos presidentes, si me permite. Quiero que se quede ahí. Les pido también a la telodiense que se quede del otro lado. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta seguimos compartiendo mucho más con el presidente electo de la CELABA. CELABA. Es momento de cuidar eso que más a más. Por eso te recordamos que puedes realizar tus transacciones sin salir de tu casa. A través de ContiWeb y ContiMóvil. Cuidemos la vida. Juntos por un Paraguay mejor. Continental. 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 análisis aquí por las pantallas de Cinco Días TV compartiendo con un entrevistado exclusivo de primer nivel, el presidente electo de la Federación Latinoamericana de Bancos, el señor Beltrán Macchi brindándonos una entrevista exclusiva. Ayer ya nos daba la nota exclusiva en cuanto a su nueva designación. Hoy estamos en vivo con él compartiendo un poco de los grandes desafíos que va a representar y que representa actualmente para el Paraguay estar al frente de una federación tan pero tan importante. Presidente, siguiente consulta, esto que se entienda bien, ¿qué clase de beneficios Paraguay puede quitarle a la titularidad de la PELABAN? Bueno, yo creo que como mencionábamos antes, Paraguay empezó a participar activamente de la PELABAN ya hace algún tiempo y no es una actividad única y propia de los bancos, sino que toda la economía, todos los actores económicos y los gobiernos que tuvimos en los últimos años han hecho una, yo diría, un aterrizaje a nivel internacional con una carátula diferente. Paraguay es un país diferente en Latinoamérica con números macroeconómicos sólidos a pesar de ser un país pequeño y todavía lejos de los niveles de ingreso per cápita de los vecinos, ¿verdad? Pero de todas maneras esa presentación atractiva que hemos hecho en Paraguay en los últimos años conquistando posiciones en los rankings de exportaciones y de producción que tenemos, de los productos más tradicionales que tenemos, ha hecho que Paraguay, digamos, ocupe un sitial y nos reconozca y creo que el mérito es, digamos, en ese sentido diverso y amplio. Hay muchos actores que han hecho posible esta tarea. Estar en Tel Aván implica, como te decía, estar al frente de una plataforma que fundamentalmente su misión es conectar y hacer el networking del sistema financiero global. Y en ese sentido los bancos paraguayos han tenido una participación muy importante en las últimas asambleas de los últimos años de Tel Aván y creo que producto de eso hoy tenemos bancos con responsabilidad amplia. Siempre es un tema delicado el tema de la prevención del lavado de dinero. Tel Aván ha hecho un trabajo importante de acercamiento a los corresponsables de manera que se considere la situación particular de Latinoamérica en este tema porque muchas veces el tamaño de las operaciones de los bancos hace poco atractivo, digamos, para un banco global operar con nosotros. Pero yo creo que esta tarea ha sido un éxito importante y permite a la banca regional, pero en particular a la banca paraguayas, de contar con servicios, estos servicios de corresponsabilidad que son vitales para nuestro comercio internacional. Es así, totalmente de acuerdo. Presidente, no es que quiera asustarlo, pero le está tocando la titularidad en medio de una pandemia dos mil veintiuno, dos mil veintidós, van a ser años bastante complejos para todos los países de la región. Tiene ese plus en la mochila. Así es, tenemos la misión de explorar, como te decía, las mejores regulaciones, pero también las mejores prácticas que nos lleven a ser un actor fundamental en los procesos de reactivación y de recuperación, yo diría, de la macroeconomía en general, pero hablábamos que en esta pandemia hay que apuntar a la microeconomía, hay sectores más afectados que otros y la tarea está en cómo realmente recuperamos a esos sectores más afectados de manera que podamos mejorar nuestro desempeño económico global. Así que la tarea que al sistema financiero local y al sistema financiero regional le va a le va a corresponder en la salida de esta pandemia es una tarea muy importante y creo que es una tarea que va a ser acompañada de los sectores públicos y desde los organismos multilaterales también. Eso sin lugar a dudas. Presidenta, aprovechando el espacio que nos brinda, ¿cómo está avizorando este cierre dos mil veinte? Ya nos queda un mes y medio básicamente para finalizar este dos mil veinte. Se han golpeado muchos vaivenes, mucha incertidumbre, mucho polvo se levantó, ahora como que está bajando un poquito, estamos visualizando un panorama un poco más claro, ¿no? Sí, me decía un colega del sector agrícola que la lluvia última que tuvimos representa mil quinientos millones de dólares en expectativas de exportación que si no llovía estaban perdidos. O sea que en nuestra economía el sector agrícola tiene un gran peso y creo que es importante que el clima acompañe en ese sentido porque los productores y todo el sector privado está poniendo lo suyo que es el trabajo. Tenemos que pedir a Dios que acompañe en un buen clima para que para que esos resultados positivos se den. Hemos visto un repunte en el consumo. Decíamos que el consumo es de los más golpeados, digamos, en términos de la economía, pero hemos visto en las últimas semanas un repunte en el consumo. Hay un esfuerzo muy grande de los agentes económicos que están en el comercio y los servicios para recuperar sus niveles de actividad de antes de la pandemia, digamos. Creo que eso va a ser la clave de la salida de la pandemia en tanto en cuanto estos sectores de comercio y servicios vuelvan al dinamismo previo a la pandemia y ojalá superior y de manera más eficiente de la mano de la tecnología que nos ha inundado en todos los niveles. Eso categóricamente y esperemos también de que, bueno, esta representación a partir de ahora también significa una vitrina para el país, que otros bancos, otros sectores de otros países que anteriormente no tenían conocimiento puedan, digamos, tratar de ver beneficio, bueno, que mutuamente todos podamos salir beneficiados, ¿no? Sí, una tarea importante de los últimos años es que Paraguay esté en todas las estadísticas. Y repito, esto no es solamente una tarea de la asociación de bancos, es una tarea del gobierno y de varios sectores empresariales, pero esperemos que haya quedado en el pasado el tiempo en que Paraguay no figuraba en la lista de los estudios y de las experiencias latinoamericanas, esperemos que Paraguay hoy oculte el lugar privilegiado en todas estas estadísticas, de manera que cuando nos vean, nos vean en nuestra real dimensión, ¿verdad? Porque eso del tesoro mejor escondido de Latinoamérica suena lindo, pero no es bueno para las inversiones, sobre todo, que vienen de la historia. Que ya no esté tan escondido, que se va un poquito más. Sí, así es. Totalmente. Presidente, queremos agradecerle por ese tiempo realmente que nos está brindando muy, muy amable. Vamos llegando al final de este espacio informativo, pero quiero pedirle un último mensaje, un mensaje de su visión al frente de la Felabana a partir de ahora y de este gran compromiso y desafío que representa. Bueno, yo diría que una tarea muy importante es que toda la ciudadanía, una tarea nuestra, de los bancos, construir una imagen que esté acorde a la importancia de los sistemas financieros, que los sistemas financieros tienen para las economías. Yo creo que el sector político debe ser consciente y la ciudadanía también de la importancia del buen funcionamiento del sistema financiero y que esto es un tema técnico muchas veces se requiere de la opinión técnica para emitir ciertas regulaciones y respetar esas opiniones técnicas. Es un desafío no solamente de la banca en Paraguay, es un desafío de toda la banca latinoamericana, digamos, lograr esto, ya que el sistema financiero está expuesto porque su actividad principal es el financiamiento y muchas veces en el financiamiento tenemos que salir a cobrar las deudas y eso como que a veces es impopular, ¿verdad? Entonces, es una tarea difícil, pero decía un profesor nuestro, el crédito no es todo el desarrollo, pero es casi todo el desarrollo. No hay familia, no hay probablemente sector de negocios y economía que no se desarrolle con un buen crédito. Entonces, es una tarea fundamental que le corresponde al sector financiero y ojalá sea reconocido por todos. Categóricamente. Presidente, agradecerle una vez más este valioso tiempo que nos brinda esta entrevista tan amena, desearle muchos éxitos en su gestión a partir de ahora y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Estaré atento a usted y bueno, gracias por la oportunidad y realmente un honor esta distinción que le hacen de liderar la Pelabán por estos próximos años. Excelente, gracias presidente, un gran saludo. Gracias, ¿qué es? Bien, con esto vamos llegando al final de este espacio de información y análisis, pero no puedo despedirme, señor y señor, sin antes agradecer rápidamente a los amigos de Sudamerica. Quiero comentarte o preguntarte algo, mejor dicho, ¿quieres comprar una bicicleta un día martes? Puedes hacerle cuotas sin intereses, arreglar el auto un día jueves también, cuotas sin intereses, cambiar la computadora un día sábado, comprar muebles un lunes, no importa el día, porque con las tarjetas de Sudamerica pagas en cuotas sin intereses todos los días, en todos los comercios y en todo el país. Para más información, comunicarte llamando al 4166000 o ingresar a sudamerica.com.py todos los datos y toda la información que necesitas la vas a encontrar ahí mismo. Así es que ya sabes, Sudamerica y todo banco, gracias por acompañarnos. Con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos lastimosamente, pero será hasta las 16 horas. Entonces ya está nuestro actual encuentro con el foro empresarial entrevistados, también de primer nivel para todos ustedes que están del otro lado. Será hasta más tarde, gracias por la compañía. Chau, chau.